Hoy hicimos una presentación a la Dirección de Inspección Laboral por el tema de actas incumplidas del año pasado, que son adicionales que le corresponden a los compañeros de ingenio urbana, bacheo, jispira municipal, infraestructura urbana, servicios públicos, y que el propio municipio firmó actas de acuerdo el 22 de julio y que al día de la fecha sigue con el tema este burocrático. Algunos compañeros le quisieron pagar el adicional, pero no yo trae el retroactivo. Es un adicional que está establecido en el estatuto, así que bueno, esta manera inentendible que tiene esta gestión de manejarse, hace de que nosotros como sindicato recuyamos a las hallamientos que tenemos y es la judicialización, esto va a traer aparejados costas que las van a pagar los vecinos, no esta gestión y como no es costumbre y nos contesta cuando salga el juicio ellos ya no van a estar, creo que es una contestación irresponsable, pero bueno, es solamente una apreciación personal. Y el otro tema es esto del hallazgo municipal, a donde a los trabajadores que se adhieren al paro le exigen que se queden en la Yadio, en la Yadio que no cuenta con baños y a donde le solicitamos a la Dirección de Inspección Laboral que haga la fiscalización y si es la misma porque no se están yepetando los protocolos de COVID y no tan solo eso, sino que no puede haber personas que utilicen esa clase de sanitario, son inmundicias. Y el director tiene una clara malintención con los trabajadores, más con aquellos que protestan y que bueno, pero se entiende también porque es un director que está hace más de un año y cuatro meses en la Yadio que no funcionó nunca y tiene un compromiso, no político, sino de amistad con la gestión de Sadi y también decirle a la sociedad que estas son las medidas que adoptaron los delegados y que decidieron en la Asamblea que es manifestarse en cada área, no son cortes que están pensados estratégicamente como dicen algunos medios, no, la gente del cementerio decidió cortar la Avenida Rodríguez, la gente de Obras Públicas, lo que Hipólito y Trigoyen y Florida, Tránsito lo mismo, así en el Juego de Falta, lo que el viejo matadero allá en la costa de Villafán y así se van a ir sumando más compañeros como Espacios Verde que lo va a hacer mañana en la Avenida del Presidente Castillo. Ante la indiferencia del Intendente es que nosotros decidimos esto, estamos en desacuerdo, no es un aumento acordado del 35%, no, se otorgó un aumento que hoy fue del 15% y que se lo va a hacer en los tramos que a ellos se les dé la gana porque tampoco se especifica si el próximo incremento que teóricamente sería el 12% se va a tomar del básico anterior o del básico actualizado, cosas que tienen que quedar plasmadas en un acta de acuerdo y uno de los grandes problemas que tienen los trabajadores son las formas, que no aceptamos en tres cuotas cuando los vean a este incremento en el mes de septiembre la inflación le va a comer todo el salario, tampoco estamos de acuerdo con lo que le dieron a un precarizado, un precarizado cuando reciba el aumento va a representar el aumento de funcionarios, va a representar tres salarios y medio de un compañero precarizado y es una vergüenza, por eso estamos solicitando que por lo menos ante no poder pasarlos a un contrato de servicio que se le pague el mínimo vital y móvil, que se lleve al plan de empleo porque lo están explotando, lo están amenazando, hay compañeras de 57 años que con estas lluvias están desarenando, son trabajadoras a base de la amenaza y nosotros no vamos a retroceder, ya lo dijimos, así que vamos a ir haciendo todo lo que nos permite la ley dentro de lo que establece las leyes de asociaciones sindicales, no nos vamos a salir de esos cuadros a pesar de las provocaciones y si en esta semana no tenemos respuesta el Ejecutivo, la otra semana por decisión de los delegados y de las bases los cortes van a ser ya en el microcentro. ¿Qué siente Walter cuando usted ve que la policía está custodiando a los que andan levantando la basura? No sé, ese afán de querer criminalizar la protesta y no nos olvidemos que hay una ola de yobos en todas partes y acá los trabajadores nunca van a agredir a un trabajador, eso lo garantizo eso se le solicitó a todos los trabajadores que nunca insulten a un trabajador porque es así, hay promesas falsas, hay gente que le están pagando hay empresas privadas que están pagando a trabajadores municipales 2.000 pesos al día y esto deja en manifiesto el capricho, la incapacidad del intendente Sadi porque esto se allela con número y si por otro lado se está haciendo estas cosas quiere decir que es un capricho, no es falta de fondo. Además, el secretario del gobierno manifestó que ellos no van a percibir en algún momento casi también ningún funcionario de la municipalidad Mirá, eso está establecido, por eso es otro engaño pichanga más de la forma en la que se saben expresar con eufemismo eso está establecido en la carta orgánica está establecido que el intendente tiene que cobrar el 95% de lo que cobre el gobernador así que si el gobernador se aumentó el sueldo, ellos también. Gracias por ver el video.